Hombres y mujeres de la tercera edad, organizados en el Programa Educativo Laboral de Salud Cultural del Adulto Mayor, Pelskamp, fueron protagonistas de la fiesta danzante organizada por esta dependencia del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, y el saludo al Día Mundial de las Personas de Edad. Estamos pasando muy bien en este espacio, en el Día del Adulto Mayor, estamos con todas las felicidades, el tiempo y todo lo demás, y con la cooperación de todos los compañeros, el EMP y con nuestro gobierno, apoya todas estas actividades. Bien, es primera vez, estoy participando, excelente, somos excelentes. Un día es muy alegre para todos nosotros que pertenecemos al Adulto Mayor, al Programa de Pelka, porque es una oportunidad que tenemos para divertirnos y también capacitarnos en los diferentes programas que tiene nuestro gobierno. Una gran cantidad de regalos, repostería y otros presentes, entregados con amor y solidaridad por parte de los trabajadores de la Seguridad Social, fueron entregados mediante rifas, concursos de baile y otra dinámica a los asistentes de esta celebración que leitó el paladar con un almuerzo y la animación de un grupo musical que interpretó temas del recuerdo. Cantando, quiero decirte lo que me gusta de ti, las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí. Tiene razón este gobierno con darnos este tipo de actividad porque esto nos recrea a nosotros, los adultos mayores. Este es un saludo que le damos a los que organizan y nos dan esta alegría a nosotros. Hoy estamos con los adultos mayores de Chinandega conmemorando el Día Internacional del Adulto Mayor con alegría, con amor, dedicación y respeto a nuestros adultos mayores que tan bien merecidos se lo tienen con este buen gobierno de restitución de derechos. No nos queda más que desearles muchas felicidades a nuestros adultos mayores. ¡Vivan los adultos mayores! Gracias al largo trabajo desarrollado por el buen gobierno central, se ha obtenido la restitución de derechos de este importante gremio de la sociedad nicaragüense que agradece la amplia variedad de opciones formativas en áreas como la educación, cultura, la salud, recreación y el emprendedurismo. De Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.